Buenas tardes, soy Marcela Castro, directora de contenido de la revista El Empaque Más Conversión. Nos encontramos desde acá, Guadalajara, Jalisco, en México, esta semana en el cubrimiento especial que traemos para ustedes de ExpoPack. Los esperamos, síganos en redes sociales y van a ver todo el contenido que tenemos para compartir. Gracias por ver el video.